Es un bel mango Soy sincero y te marchaste aquel día En la madrugada aquella Se apagaron las estrellas La luna dejó de brillar Y allí me puse a pensar Cabizbajo y soy osando Caramba, le zumba el mango Tan bueno que fui con ella Le zumba el mango Voy mal que por 10 noventa Le zumba el mango Ahora tengo a la mujer Más linda del universo Por eso te miro y pienso Que si no fuera por ti Yo no sería feliz Espero que tu me entiendas Como dice aquel refrán No hay mal que por bien no venga Le zumba el mango No hay mal que por bien no venga Le zumba el mango No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Por seguir tras el dinero Ahí te hundiste en el fango Le zumba el mango Te dejo con pachanga Y su mango Para que me entiendas No hay mal que por bien no venga Música Búscate otro hombre pa' que te entretenga Búscate otro pa' que hagas lo que quieras Búscate otro hombre pa' que te entretenga Conmigo no, no, eso no va Búscate otro hombre pa' que te entretenga Para que te consueles Pa' que te mantenga morena Búscate otro hombre pa' que te entretenga Para que te entretenga Los sentimientos no se cambian No hay manera que lo entiendas Busca otro hombre pa' que te entretenga Búscate otro hombre pa' que te entretenga Para que te entretenga Para que te entretenga Para que te entretenga Vaciler, para me tocar Le suma el mango No hay mal que por bien no venga Le suma el mango Le suma el mango